Otra vez, tus ojitos de noche serena Quiero oír, otra vez, tus palabras calmando mi pena Doy razón, dulce bien, te quedes grandes como un extrañador Siempre soy el que ha sido, no me pagues con un desengaño Mira negra, me harías mucho daño Yo quisiera, sobre todo, un poquito de esperanza Te muestro, muy esquiva, mirada, la desconfianza No hay razón, dulce bien, que me trates como un extrañador Siempre soy el que ha sido, no me pagues con un desengaño Mira negra, me harías mucho daño No hay razón, dulce bien, que me ha sido, no me pagues con un desengaño Parrañas y las barrancas, no me pagues con un desengaño Y aquella suerte de canales, que toca me está quedando Y en mi corazón, me llamo todo sufrir sufrir Si el sol y siempre las no reír Yo peco una triste luz y un feliz corazón Yo en mi corazón, me llamo todo sufrir sufrir